Otros jueces, siempre ¿Vamos? Vamos ¡Uno! ¡No! ¿Jueces? Un punto, muy claro Bien Un punto Alto Alto Venga Venga Por tanto Mata menos que linda La pierna Lo mata No Primero empieza Vamos Vamos Otro punto ¿Qué le haces? Bien Otro punto Nadar Nuestro hijo Está sudando y sin dariento Pablo Toma mi pañuelo Sácate la cara La reina Brinda por su suerte a Pablo Gracias madre No es Esa es la coca ingenina Yo creo que no me Bellas No me llores No me llores No voy a pedir No me llores 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 Entonces vamos al tercero, los dos cumplidos, atacad con más ardor, no temo fe de vuestro juguete. ¿Eso crees? ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Están locos! No, sigamos. La reina, ¿cómo está la asamble? ¿Cómo está la hermosa? Absolutamente.